Lo más interesante que está teniendo lugar en la jornada del World Energy Council aquí en la Torcepsa yo creo que es el enfoque que se le está dando al negocio, al business de la energía. Enfocado por un lado en la obtención de recursos en la parte financiera y por otro lado en la continuidad de negocios que supone las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías en toda la parte del ciberespacio y los retos que representa la ciberseguridad al mismo tiempo para la implementación de estas tecnologías. El hecho de que se traten estos dos temas precisamente y que se traten en conjunto como una parte de la business continuity del sector energético creo que es lo más importante que se está discutiendo aquí. Eso y la necesidad de crear una cultura acorde a las nuevas estructuras a las nuevas capacidades y a la nueva mentalidad que implica el ciberespacio.